Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino hacia el fin de año, debes conocer las mejores opciones de ropa de invierno. Por eso, hoy te hablaremos de las chamarras esenciales para hombre de este año. Querido estilócrata, el término chamarra puede parecerte sencillo, pero en realidad abarca una gran variedad de estilos y diseños muy diferentes. Elegir la chamarra adecuada para cada ocasión puede ser complicado, especialmente si no estás familiarizado con los diferentes tipos que hay en el mercado. Pero no te preocupes, estilocracia está aquí para que te asegures que tu ropa de abrigo sea la adecuada. Si estás por comprar una, presta atención. Lo mismo si ya tienes algunas. A continuación, te mostramos los mejores estilos de chamarras esenciales que todo caballero debe conocer y poseer. 1. Bomber También conocida como chamarra de vuelo, una clásica bomber es una chamarra corta y duradera con cremallera frontal y cintura y puños ajustados o elásticos. Su particular nombre se origina en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde fue usada por miembros de la tripulación de vuelo. Hoy, sin embargo, la chamarra bomber es deseada por los hombres de todas profesiones y realmente es muy versátil. Es excelente para una gama de conjuntos informales, además de muy cómoda y abrigadora. Mientras que las chamarras bomber tradicionales son de cuero, puedes encontrarla en nylon y otros materiales más económicos y ligeros. 2. Biker Sabemos que como todo hombre, habrá días en los que quieras proyectar una imagen de rebeldía. Tanto si eres motociclista o no, esta chamarra de cuero corta, ajustada, con cremallera y tachuelas, es muy elegante y resistente, y nunca pasará de moda. También se ve muy bien con jeans y una camiseta, lo que la convierte en una opción rápida y fácil para momentos en los que quieres lucir bien. Por supuesto, procura no usarla diario, a menos que seas motociclista. De otro modo, úsala para ocasiones en que quieras proyectar una imagen distinta, quizá un poco agresiva y alfa. Si quieres saber más de la historia de estas chamarras, también te compartimos un video. 3. Tracker La chamarra tracker o de camionero, es un tipo de chamarra frontal con botones, que cuenta con bolsillos dobles en el pecho. Su estilo es típicamente corto y ajustado. A menudo fabricada de mezclilla azul. Sin embargo, también puedes encontrarla en otras versiones, incluyendo estilos de gamusa, diseños recortados y opciones en diferentes colores, como café y negro. En general, la chamarra camionera es un diseño atemporal, que es perfecto para el fin de semana. Te dejamos algunas opciones en los comentarios por si quieres adquirir alguna. 4. Mezclilla Si aún no tienes al menos una chamarra vaquera en tu armadio, algo está fallando. De verdad, esta chamarra jamás pasará de moda. Se ve excelente con innumerables atuendos casuales y si la combinas con jeans negros, se verá excelente. O si es negra, con jeans color mezclilla. Esa es la regla más básica. También es perfecta para cualquier época del año. Puedes combinarla con una camiseta blanca de cuello redondo y en días de invierno sobre un suéter negro de cuello alto y debajo de un abrigo de camello. En sí, esta chamarra es muy esencial e imprescindible. Hay opciones muy económicas. Te dejamos algunas en los comentarios. 5. Track Ya sea que estés corriendo por el parque o tomando un café con los amigos, una chamarra track o mejor conocida como chándal puede ser una excelente opción. Este estilo cómodo y ligero suele tener una cremallera frontal junto con puños y pretina de canalé. Su estética deportiva la convierte en una opción perfecta para los atuendos casuales. Todo lo que necesitas para decidir es si deseas agregar pantalones de chándal a juego u optar por unos jeans en su lugar. Todo dependerá de tu estilo y lo que quieras proyectar. Eso es lo más importante, estilócrata. Debes vestirte de acuerdo a la intención de tu marca personal. 6. Parca ¿Conocías estas chamarras? Una parca es una chamarra de cadena diseñada para el clima frío. Típicamente está rellena de plumón o fibra sintética y a menudo cuenta con una capucha borrada de piel. Si en donde vives no hace mucho frío, no cometas el despropósito de comprarte una. Pero si vives en un lugar con clima frío, considera comprarla. Gracias a sus cálidos diseños y su estética informal, los parcas son perfectamente para salidas informales de invierno. 7. Anorak Estilócrata. Muchas personas confunden las anoraks con las parcas y son prendas diferentes. Presta atención. Mientras que una parca es una chamarra hasta la cadera, que suele estar rellena y cuenta con una capucha forrada de piel, un anorak es una chamarra resistente al agua y con capucha. Los anoraks a veces también cuentan con cordones en la cintura y los puños, así como una abertura de media cremallera. Son una excelente opción si el clima lo amerita, pero si no es así, solo te verás desproporcionado. Hay estilos exquisitos, no lamentarás tener una. Amigo estilócrata, dinos cuál de todas estas chamarras es tu preferida. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Pizza al provolone. Primero vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tiempo de cocción es de dos minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos, a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.